Bien, 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 bien. Entrenar puede estar con el segundo. ¿Cómo lleva la temporada? Bueno, empezando, pero... Me ha hecho un poquito antes de transformar. Ya va ganando hoy. Me ha hecho un poquito, pero bueno. Mucha suerte, campeón. ¡Canta! ¡Ah! Me sento un pelo como una titana. Acojo la coleta ya, eh. Cansada, ¿no? Un poquito, pero bueno, creía que iba a ser lo pasada del equipo. Me iba a pasarlo peor, sí. ¿Y cuánto le hiciste? Yo marqué 50-02. Quería eso, bajar de 50, bueno, no pasa nada. Bueno, enhorabuena. ¿Cuáles son esas impresiones de esa carrera? Cansada, sí, ahora sí. Pero muy contenta, porque bueno, lo que comentaba antes, el tiempo... Quería eso, bajar de 50, casi lo consigo, son dos segundos. Pero la carrera es fantástica. Es un entorno... Porque la subida es dura, pero también empiezas con el corazón a tope, y bien, bien. Me voy a gustar. Ahí bordando la ría deliciosa... Claro, es que es perfecto. Eso, y luego llegando a la ciudad, que bueno, yo no soy de aquí, trabajo aquí, tengo negocio aquí, es como si fuera mi casa. Entonces, perfecto. Ya ves la zona reconocida, y bueno, es una avanzada ya. O sea, corrías en casa, cuando estás en casa, mejor que posible, ¿no? Más o menos, sí, sí. Mejor que posible, sí, sí. La verdad es que bueno, todas las carreras de aquí, de la zona, son perfectas, son bonitas, y además, corres en casa, y te conocen la gente, y te animan más, y no tienen miedo. Eso sí, una carrera, mucho sub y baja, ¿se notará? Sí, lo que pasa es que bueno, como ya se sabía, bueno, me han acuchillado a consejos, y baja de estadio, baja con frecuencia, no desbancadas, y bueno, así se encontrarla luego, porque luego al llanear, operas enseguida.